Por ser un ejemplo para las presentes y futuras generaciones en el ejercicio profesional, las Unidades Tecnológicas de Santander acogieron en su comunidad académica al ingeniero Rafael Marín Valencia, al otorgarle el grado Honoris Causa en Administración de Empresas. Estamos muy contentos de hacerle este justo reconocimiento a un gran empresario, pero por sobre todo a un gran líder, a una persona con un gran sentido social que ha marcado un hito muy interesante en la forma de dirigir y administrar los negocios, que sirva esto como un modelo a seguir por parte de nuestros estudiantes y por toda la sociedad de Bucaramanga, de Santander y que nos llena enormemente de alegría verlo triunfar en ciudades distintas a Bucaramanga y en los proyectos que van a adelantar a nivel internacional. Tengo muchos sentimientos. El primer sentimiento es de gratitud, porque recibir este honor fue realmente sorpresivo para mí y lo asimilaré a medida que pase el tiempo. Yo creo que es algo verdaderamente justo y me gusta que lo hayan enmarcado en el cumpleaños también de las unidades. Porque hay una persona que ha ayudado mucho en este proceso de desarrollo de Santander del país, que es Rafael Marín. Calladito la boca ha desarrollado una gran cantidad de proyectos que han beneficiado a la ciudad, al departamento y en diferentes ciudades de Colombia y del exterior. La unión de esfuerzos entre el sector privado y la academia fue uno de los temas que se destacaron en el marco del homenaje. Este homenaje, este honoris causa me compromete a seguir liderando a través de Marval y de todas las fundaciones y juntas a las que pertenezco a que nos trabajemos y nos desperdemos todos los días y estemos más cerca a las instituciones educativas. En lo que dije en el discurso es que las universidades y las empresas tienen que ser una sola. Para nosotros es muy importante estar vinculados al sector empresarial, el que efectivamente desde allí nos digan qué es lo que necesitan, qué sus posibles empleados requieren en lo que tiene que ver con la formación. Y hay muchos procesos de investigación, hay muchos procesos de impacto social, mucho tema de generar tecnología hacia el sector, hacia la industria y nosotros estamos con todos nuestros programas atentos a trabajar de la mano con el sector empresarial, con el sector gubernamental y desde la academia generar los espacios que permitan ese vínculo y esa integración.